Todos podemos mejorar Washington, un lugar saludable para crecer y vivir. La eficiencia es lo que puede ayudar a hacer esto una realidad. Comienza con más eficiencia de energía en casa. Con sencillos pasos WhatSmart de Pacific Power, tú puedes ahorrar energía y dinero. Esos pequeños pasos pueden ser la gran diferencia para Washington y el medio ambiente, tanto ahora como en el futuro. Para aprender más sobre cómo ahorrar, visita BeWhatSmart.com. Gracias por ver el video.